Al servir alimentos, los empleados deben usar utensilios limpios y sanitizados y deben limpiar utensilios distintos para cada alimento. Deben limpiarlos y sanitizarlos después de cada tarea. Además, los utensilios se deben limpiar y sanitizar por lo menos cada cuatro horas y se usan continuamente. Tome todas las medidas para reducir el contacto de las manos descubiertas con alimentos cocinados o listos para comer. Los empleados deben manipular alimentos con tenas, sillas, papel para delicadeza o guantes.